Todas las señoras que me han precedido en la comisión, tengo un agradecimiento muy especial porque siempre, siempre me han permitido que esté en la comisión. Fui secretaria, pro secretaria, primera vocada hasta que llegué a la presidencia, que por poquitos años, porque hay que estar en la presidencia, pero ya a cierta edad, y desde ya les digo que yo no pienso dejarlo. Voy a seguir trabajando para el hospital, para el hogar de ancianos que ponen en nuestro orgullo y por todo esto que les cuento, digo, gracias a la vida que me han dado tanto. Nada más. Realmente después de esta palabra emocionante de Margarita nos queda mucho más para agregar. Simplemente les cuento que hace cinco años atrás comenzamos a trabajar en este hospital haciendo lo que hoy ustedes ven, una terapia intensiva nueva. Estoy un poco emocionado, perdonen. Una pediatría y muchas otras cosas más que ustedes seguramente, los que recorren y ven el hospital, se han dado cuenta. En cada una de las inauguraciones que tuvimos, o el protocolo, hablaba el gobernador y hablaba el ministro de salud, y en el caso de que el ministro de salud no estuviese presente, me tocaba hablar a mí. Como ustedes se darán cuenta, en mi casa tengo una colección de discursos que nunca pude dar, porque el ministro de salud siempre vino a inaugurar las obras que se realizaron en nuestro hospital. Así que hoy no tengo un discurso armado, porque precisamente la idea era esta, hablar del corazón. Quiero agradecer a la cooperadora, a todos sus miembros, a toda su comisión, desde hace cinco años y medio que me vienen acompañando. Realmente el trabajo de los mismos se ve, está a la vista, dejan todo, trabajan por esta comunidad, por este hospital. A mí me da mucha alegría que hoy nos acompañe Abel Ayerza y su señora, por los que estuvimos reunidos, apenas yo asumí la dirección del hospital, allá por diciembre del 2007. Bueno, yo creo que esto a nosotros nos deja una enseñanza muy importante, porque cuando llegamos a este mundo, tenemos dos posibilidades. Pasar como una persona más o dejar en esta corta vida una huella. Y yo creo que todas estas personas que hoy me están acompañando en la Comisión Comperadora, así como mis funcionarios, Eduardo Forés y en la subdirección, Nico Rocia en la parte contable, y todos los empleados del hospital, estamos dejando una huella. Estamos dejando una huella que seguramente el día de mañana nuestros descendientes van a saber valorar y comprender el trabajo que hicimos. En relación a la inauguración de hoy, quiero contarles que esto empezó como un sueño, como fueron todos. Un sueño en el cual empezamos con un proyecto de mínima, que fue la de arreglar los desagües, pintar las paredes, lavarle la cara a esta vieja cocina que hace más de 50 años nadie toca. Pero la gente de Cooperadora dijo, vamos por más, vamos por más, director, vamos por más. Estamos entusiasmados, queremos hacerlo, queremos hacer el cambio. Y lo hicieron. Hoy está la muestra de que lo pudieron hacer, de que lo lograron y de que van por más. Y de que seguramente nos van a seguir acompañando en estos años sucesivos que nos quedan de gestión. Así que, para finalizar, como les dije, esto no iba a ser un discurso, yo pido un gran aplauso para la Comisión Cooperadora, un reconocimiento para la empresa Sasa, y para todas aquellas personas que de algún lugar estuvieran colaborando para que hoy esto sea una realidad. ¡Gracias!